Hola gente de Buen Plan, este fin de semana estamos de fiesta, porque Los Quebradas está de cumpleaños, además estamos celebrando que comienza Navidad, y que mejor forma de hacerlo, que con buena música y con buena compañía. Estamos con Jairo Branco, él es asesor para la Oficina de Comunicaciones de los eventos que se realizan en Dos Quebradas. Jairo, ¿cómo estás? Y cuéntanos un poquito acerca de las fiestas de Dos Quebradas. Como pueden ver, estamos dichosos, una noche un poco fría, pero alegre, con mucha energía. Los eventos que se han llevado a cabo en el marco de las fiestas del Progreso 38 años por Dos Quebradas han sido un éxito total. El festival gastronómico, la caravana turística, la feria artesanal, la presentación de las reinas en diferentes eventos, el reconocimiento de las reinas de los diferentes espacios, que forman parte de los sitios de interés del municipio. Todo ello ha generado un factor convocante a través de ustedes, los medios de comunicación, que hoy nos permiten tener llena de esta noche, no solamente de gente, sino de energía. Esta noche empezó súper chévere, porque hay muy buena música que viene hasta el amanecer. ¿Qué más viene hoy? El permiso hoy es solamente hasta las cinco de la mañana. Qué pena, pero solamente hasta las cinco. Aquí vienen, tenemos tres agrupaciones musicales. Vienen los desfiles de las reinas en tres tipos de trajes y luego vendrá la ceremonia de coronación con cierre de Eber Vargas, que es el artista invitado. Bueno, bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Felicitaciones por las fiestas, se hicieron muy chérez, muy organizadas y gracias por estar con Moe Plata. Aquí las felicitaciones tienen que dárselas a la doctora Luis Enseño de Tancur Botero, la gestora, la persona que motiva que todo esto sea posible. Bueno, pero no solamente festival gastronómico, industria, también hay muchas cosas divertidas para hacer. Por eso estuvimos haciendo y jugando paintball en el parque del lago La Pradera. Y ya en esta nota ya volvemos con mucho más de Buen Plan desde Dos Quebrados. Gracias a la doctora Luis Enseño de Tancur Botero. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!